Mi familia en Dragon Ball con este filtro loco Mi padre primero loco, vamos a ver Vamos a ponerle madre loco Y mi padre va a ser este loco Si sale Goku, estaría de Che, loco ya Gohan Uff, es turbio loco porque Milk es la mamá de Gohan, loco Y mi hermano va a ser este loco Vamos a ver cuál es Su hermana loco, lo que sea Android 17, no está mal Vale loco, y este será Mi primo loco Vamos a ver Radix Está complicando la cosa Vamos con los tíos loco Los tíos, un buen tío loco para ver Una tía loco, no está mal Y vamos ahora con los abuelos Vamos a ver cuál es el abuelo Bardo Vale que estoy diciendo que la cosa está turbia Pero El abuelo de Gohan, si no me crees Y no debe faltar un mejor amigo El abuelo Abuelo de Gohan El abuelo de Gohan